Bienvenidos a otro video de investigación criminal. En esta ocasión les quiero hablar sobre la diferencia entre la grafoscopía, la grafología y la documentoscopía. Si estamos listos, comenzamos. Empecemos con la grafoscopía. Es la disciplina que se encarga del estudio y análisis de los grafismos para poder autentificar el origen de la firma o manuscrito y así corroborar si el material del grafismo indubitado corresponde al material del grafismo indubitado, es decir, si fue escrita por la misma persona y si fue escrito de su puño y letra. Ahora bien, la grafología es la disciplina que se va a encargar de estudiar la personalidad de un individuo a través del análisis de la escritura, basándonos en parámetros como es el orden, la inclinación, la velocidad, la presión, entre otros. Finalmente, la documentoscopía es una rama de la criminalística que se encarga del estudio, análisis e investigación de diferentes documentos y que tiene por objetivo determinar la falsedad o la autenticidad o en su caso las posibles alteraciones de dichos documentos y de esta manera poder identificar a los posibles autores. Bueno, pues espero que les haya gustado este videoclip donde hablamos un poco de lo que es la grafología, la grafoscopía y la documentoscopía. Si te gustó este video, comparte, danos like y suscríbete a nuestro canal.